¡Hola a todos! ¿Qué tal está? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En este video les mostraré un pequeño recorrido por mis asanterías, un bookshelf tour que espero que les guste, pero lo más importante de este video es lo que les dejaré al final, así que cuando terminen de ver el bookshelf tour me dicen qué opinan sobre esto. Este es básicamente todo el librero. Se supone que yo lo tengo dividido por colores, pero ya les digo, es algo complicado de hacer. Y primero vamos a comenzar por esta parte de arriba, la primera estantería. Perdón, sí está un poco desestabilizado, pero como les comenté no tengo un trípode. Entonces esta es la primera parte del librero. Se supone que ahí yo no tenía libros al principio, pero después tuve que hacerlo porque ya no me cabían los libros abajo. Entonces, como pueden ver por acá, hay una jarra o un vaso más bien, que me dieron un bucón. Y aquí yo tengo algunos marca páginas. Y, voy a tirar eso por ahí. Y aquí tengo la saga de Percy Jackson, Otoño en Londres, Cuando te fuiste, algunos libros de la editorial Funglode, El Lapso. Aquí tengo este libro de un escritor dominicano de Jorge Obgio, Esclavos de la Furia, Capricho de un Fantasma de Arlene Zavaris. Aquí tengo un pequeño cerdito que siempre he amado, tengo como 5 o 6 años con él. Y aquí tengo Asesinato en Orión Express de Agatha Christie. También un libro de Ethan Felerk. Ensayo sobre la ceguera, de Saramago, La ciudad de los perros, de Vargas Llosa. Varios libros de Gabriel García Márquez. Y aquí una tacita que me regalaron, que la amo. Como ustedes saben, yo soy periodista. Trabajo actualmente en un periódico. Y aquí dentro también tengo algunos marca páginas. Detrás de esto tengo dos libros de una trilogía, Vanish y Haydn. Ocho lugares que me recuerdan a ti. Y algunos libritos en francés. Aquí arriba tengo cajas de los Funko Pops. Aquí arriba tengo otra caja, pero es de cosas que yo quiero guardar. Básicamente boletas de películas o de conciertos. Aquí tengo un pequeño cuadro. Y aquí tengo algunas revistas en las que he aparecido o en las que he escrito. Y aquí arriba tengo un gorrito del periódico donde trabajo. Esta es una de mis partes favoritas del librero. Es la segunda. Y es que, como pudieron ver, lo tengo ordenado por colores. Entonces, primero les enseñaré esta parte de aquí. Aquí tengo mi carnet para entrar a Bucón. Como ustedes saben o si no saben, fui con Lucero Ducos y con Nicole Rojas a Nueva York. A esta conferencia super cool. Y aquí tengo los pins de algunas cosas. Algunas actividades que fuimos. Y aquí tengo también un rinconcito de souvenirs. Resulta que muchos amigos míos viajan y me traen llaveros. Este lo compré en Nueva York. Este me lo trajeron de París. Este me lo regalaron de Nueva York. Este es del MoMA, del Museo de Arte Contemporáneo. Este es un llavero que también conseguí en Nueva York. Este es de Madrid. París. Colombia. Berlín. Y Brasil. Entonces, ya hablando más de libros, que eso es lo que a ustedes les interesa. Aquí tengo Paper Bag Crush. De un escritor que conocí en Bucón que se llama Gabriel Moss. Aquí tengo el primer libro de Harry Potter. La pedra filosofal. Un monstruo viene a verme de Patrick Ness. Love Angelato, de Jenna Evans-Welch. Evans-Welch, ok. Un libro en francés que se llama Les Invité de Moscú. Después de ti, In Me Before You, de Jojo Moyes. Second Chance Summer, de Morgan Mattson. Los Fantasmas del Espejo, de Carlos Coctemoc Sánchez. Un libro que amo muchísimo. Aquí arriba está uno de Star Wars. También sigo con On The Fence, de Cassie West. Hole in the Middle, de Renda Fortmeyer. I Am Malala, de Malala Yousafzai. The Dove, de Cody Keplinger. Bueno, les ido a laicin diario. Emma, de Jane Austen. Lola and the Boy Next Door, de Stephanie Perkins. The Husband Hour, de Jamie Bruner. Amor a Cuatro Estaciones, de Nacarit Portal Arraes. Este libro lo tengo firmado y este también. También está aquí, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. De Neod Scrumder. Scrumder, no sé. También tengo aquí el segundo libro de la saga de Pretty Little Liars. Secretos, de Sarah Shepard. Aquí tengo El Rey Lear, de William Shakespeare, Christmas by Accident, de... Creo que se llama el autor... Karam Wright. Dirus is the Greatest, de Adiv Shkoram. Se lo consiguió en Bucón. To the Moon and Back, de... No tengo el nombre del escritor. Ok, de Lisa Kohn. También Pandemonium, de Lauren Oliver. Speak the... El escritor de ese libro es... Ay, se cayó algo. Creí que se había roto. Es de... De Lori Hansel Anderson. De Elite, de Kira Kass. A Legend, de Reverend Carrath. Simons vs. The Homo Sapiens Agenda, de Becky Albertalli, que está firmado. The Rap and the Down, de Rene Adie. Y aquí tengo una pequeña cámara que usaba cuando yo era muy pequeña. Y un muñequito de un integrante de la banda BTS. Esto me lo regalaron New York. Aquí arriba tengo una libreta donde anoto los libros que leo. Y una cajita de un regalo que me hicieron. Y aquí tengo libros amontonados. Resulta que odio ver libros en esta parte. Pero... Imagínense ustedes. Ya no me caben tantos libros. Entonces vamos a mover esto por acá. Y vamos a enseñarles. Aquí tengo Vampire Academy, de Rachel Mead. Catching Fire, de Susan Collins. Firelight, que es la primera parte de la trilogía Firelight, de Sophie Jordan. Del material del que se han hecho los sueños, Elizabeth Elber. El riquillo, de Manuel de Jesús Calván. Un fantasma en Nueva York, de Lorna Graham. El niño en la cima de la montaña, de John Boyne. Hombre mediocre, de José Ingenieros. La Probabilidad de Estadística de la Muda a Primera Vista, de Jennifer E. Smith. Forbidden, de Tapita Susuma. La Distancia entre Tú y Yo, de Cassie West. Y de Hey, You Give, de Angie Thomas. Y también El Código Da Vinci, de Dan Brown. Ahora sigue el tercer tomo del librero. Como pueden ver, aquí están los libros azules. Azules claros, azules más oscuritos. Y vamos a comenzar por esta parte. Primero que todo, es un Funko Pop, de Axl Rose. Uno de mis cantos favoritos, él forma parte de la banda Guns N' Roses. Y aquí tengo el libro. Yo Matahari, de Yannick Murphy. UnEarthly, de Cynthia Henn. Nacidad del Fuego, de Nora Roberts. And I'm the French Kiss, de Stephanie Perkins. This Lullaby, de Sarah Desson. Blood Promise, de Rachel Mead. Que es la cuarta parte de la saga de Vampire Academy. I'll Be, I'll Give You the Sun, de Jan D. Nelson. My Life Next Door, de... No me sé el nombre, no recuerdo. Gerald Fitzpatrick. ¿Cómo que se llama? Este... Huntley Fitzpatrick. Where She Went, de Gail Freeman. Aquí arriba tengo Spirit Bound, la quinta parte de la saga de Vampire Academy. Y cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Sigo con If I Stay, de Gail Freeman. Aquí tengo un sample de un libro que se llama Novici. Y un sample de un libro de Ransom Ricks, que están al revés los dos. Seguimos con Pequeñas Mentirosas, de Sarah Shepard. Con la selección de Kira Kass. Red Queen, de Victoria Aveyard. Tengo aquí como un coral. Y esto que tiene la frase... Que no quiero enfocar ahora, pero... Y que no va a enfocar porque no quiere enfocar. I'm Certificated Pink Panda. También sigo con Los Tres Moscateros. All the Bright Places, de Jennifer Neven. History is All You Left Me, de Alan Silvera, que está firmado. Mujeres en Conquista, de Carlos Joctemoc Sánchez. También Chelsea, de Carlos Joctemoc Sánchez. Y Los Ojos de mi Princesa. Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Maki J, de Susan Collins. Un libro de High School Musical. Bajo la misma estrella, de John Green. Trono de Cristal, de Sarah J. Maas. Wonder, de R.J. Palacio. Éramos Mentirosos, de E. Lockhart. Llevamos a Cualquier Lugar, de Alice Kellen. Y Amy Roger, de Morgan Mattson. Aquí arriba tengo un libro de Charlotte Holmes, que es mi actual lectura. Y Garrison Girl, de Rachel Aaron. Aquí en esa parte, también tengo un pequeño souvenir que adquirí en Puerto Rico. Y mis post-its, que son algo muy importante en mi vida. También tengo algo parecido a lo anterior, que tiene un unicornio y no quiero importar. Pero seguimos acá. Aquí arriba está Nick and Nora's Infinite Playlist, de David Levitan y Rachel Cole. For the Queen, de Astrid Schultz. Broken Things, de Lauren Oliver. Y Jadón Muehueso, de Lainey Taylor. Let it Snow, de John Green. Maren Jackson y Lauren Miracle. Chatter Me, de Tahereh Mafi. A List of Cages, de... No voy a sacar el libro, no recuerdo el autor ahora mismo. Love Letters to the Death, de Eva Delaira. Aristotle and Dante Discover the Secret of the Universe, de Benjamin Alire Sainz. Y también un libro de Luis Autor. The Inexplicable Logic of My Life, de Benjamin Alire Sainz. Entonces, esta es... La tercera parte del librero. También está esta parte del librero. Que me encanta demasiado. Se supone que aquí están los libros blancos. Y vamos a comenzar por esta parte. Libros blancos y como verdes. Entonces, primero que todo, tengo este velón de París. Que no he abierto. Tengo como dos años con él. Y tengo el Funko Pop de Harry Potter. Que tiene aquí un poco de polvo, pero que vamos a ignorar. Miren que bello está. Entonces, vamos a bajar esto para que se nos facilite más la presentación de los libros. Aquí tengo un libro. Mi Primavera de Carolina del Caribe Richard Hernández. Eso fue un libro de poesía que escribí en la escuela. Midnight's... Midsummer Nightmare, de Keri Coplinger. Las Ventajas de Ser Invisibles, de Finn Chowalski. Alone for the Ride, de Sarah Dessen. Rainbow... Raingirl... Tú no vas a ser mi amor, de Alexandra Potter. Legend, de Mary Lou. Cuento a Navidad, de Charles Dickens. Cosas añejas, de César Nicolás Penson. Insurgente, de Veronica Roth. City of Bones, de Cassandra Clare. Desde que te fuiste, de Morgan Mattson. The Unexpected Everything, de Morgan Mattson. Stolen, de Lucy Christopher. From Here to You, de Jamie McGuire. The Art of Lucy, de Lizzie Mattson. El Niño con el Pijama de Rayas, de John Boyne. La trilogía de The Summer I Turned Pretty, o El Verano en que me enamoré, de Jenny Han. Es una de mis favoritas. Y el primero y segundo libro, de To All The Boys I've Loved Before. Y Always and Forever, Lara Jean. Amo sus libros, y ambos están firmados por la autora. Aunque no está el segundo, sí lo leí en Wattpad. Aquí está un souvenir de Perú. Y un souvenir de Corea. Y aquí en río está Irán Sufras, de Colin Hoover. Y Outlander, de Diana Gabaldon. Y aquí hay un pequeño sample, de un libro de Zabatahir. Espérate, Zabatahir, que no quiere salir, pero bueno. Ahí está. Aquí arriba, Tengo Hopeless, de Colin Hoover. La trilogía de Tres Metros Sobre el Cielo, de Federico Mocchia. Más Einstein, The Genius Experiment, de James Patterson. El segundo y tercer libro de la saga de Vampire Academy, Vampire Academy Sangre Azul y Bendecida por la Sombra de Rachel Meade. La buena terrorista, de Doris Lessing. Pregúntale a Alicia Anónimo. La historia interminable de Mitchell End. Y la emperatriz de ceros etéreos, de Laura Gallego García. También está acá Diario de Ana Frank, Just Listen, de Sara Desen. Everything Everything, de Nicola June. An Abundance of Cateries, de John Green. Tres libros, digo, dos libros de Gabriel García Márquez. Del amor y otros demonios y los funerales de Mamá Grande. El principio de Antoine de Saint-Exupéry y Nacida del Hielo, de Nora Roberts. Esos son libritos pequeños que no valen la pena mostrar mucho por acá. Entonces, esta es una de mis favoritas. Esta es la cuarta parte del librero. Se supone que aquí hay libros negros o de colores oscuros. Entonces, vamos a iniciar por esta parte. Aquí tengo el libro La Joven Durmiente y el Uso, de Neil Gaiman. Y aquí comienzo con 30 Reasons Why, de Jay Asher, Before I Fall, de Lauren Oliver. The Marriage Pack, de Michelle Richman. The Raven Boys, de Mackie y Steve Potter. Looking for Alaska, de John Green. The Lion Game, de Sarah Shepard. The Hunger Games, de Susan Collins. Cinder, de Stephanie Mayer. Stephanie Mayer no. Stephanie Mayer es la de Crepúsculo. Ella no es Stephanie Mayer. No recuerdo ahora el nombre. Pero es Mayer. Y la primera y segunda parte de la trilogía, creo. De La Quinta Ola, de Fifth Way y de Infinite Sea, de Rick Janney. Esto aquí se supone que es una agenda de 2018 en chino, pero casi no escriben agendas. Así que, nada. Entonces, seguimos aquí con el cuchillo, de Patricia Highsmith, The Road, de Cormac McCarty, El Psicólogo de los Muertos, de William Maltos, El Club de los Corazones Solitarios, Elizabeth Elber. La Breve y Maravillosa Vida de Oscar Wilde, de Junot Díaz, Nuestra Señora de la Soledad, de Marcela Serrano. La Segunda Vida de Brie Tenard, Amanecer, Luna Nueva, Toz, por Stephanie Mayer. Luna Nueva, también, de Stephanie Mayer. Elegida, Traicionada y Marcada, de Pizzi Cast y Kirsten Cast. Ellas son madre e hija. También por acá tengo un antifaz que me regalaron. Es de el libro Renegades. Aquí tengo el libro En la Piel de la Locura, de Juan Salazar. Es un profesor mío y es súper, súper bueno escribiendo. Across the Universe, The Revis, el, a ver, The Beth Revis. Never Have I Ever, la segunda parte de The Lion Game. Maravilloso Desastre, de Jimmy McQuire. The Wishing Hours, de Jack Hale-Sillette. Crepúsculo, que es el primer libro que me regalaron y que me inició la lectura. De Stephanie Mayer, Harry Potter and the Cursed Child. O Harry Potter y el Legado Maldito, de... No es de J.K. Rowling, también es de John Tiffany, de Jack Thorne. Aquí tengo El Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Divergent, de Veronica Ratt. City of Ghost, de B.E. Shrap. Carval, de Stephanie Garber. Ambos están firmados. Aquí tengo una pelotita que me ayudó a desestresarme. Me la regalaron en Bucón. Aquí tengo The Maze Runner, de James Dashner. Rendición, de Ray Lóriga. Agua para chocolate... Agua para chocolate. Agua para elefantes, de Sarah Gruen. Carolina se enamora, de Federico Mocchia. Y la huésped, de Stephanie Mayer. Miren acá, esta es una de mis favoritas, porque me gusta mucho el negro. Y por último, pero no menos importante, esta es ya de los libros que no caben en otro lugar, literalmente. Aquí los tengo un poco más desordenados, pero de todos modos se los voy a enseñar. Vamos a comenzar por esta parte. Aquí tengo un libro, más bien como una enciclopedia de inventos, que me encanta. Tengo algunos libros infantiles. Y aquí tengo La Química, de Stephanie Mayer. La primera y tercera parte de Fifty Shades of Grey, o 50 sombras de Grey, de E. L. James. Tengo este libro, que se llama El Peso del Silencio, de Heather Guremkopf. Perdón. Ashley Harris, de Darles Stephanie, está firmado. Un libro de poesía, que se llama Soy Sombra, de Mon Collado. El Diablo Vista de Prada, de Lauren Westbanger. Espada de Cristal, de Victoria Avior, que es la segunda parte de la saga de Las Reinas Rojas. La Herencia del Pasado, este es un libro licendiario, y este es un libro en francés. También tengo El Valor de la Verdad, de Luis Estrella. La Tierra de Nuestros Padres, de William Nicholson. Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte. Una Mujer Intocable, de Laurie Foster, La Ladrana de Libros, de Marcus Zusak. Metamorfosis, de Frank Kafka, El Alquimista, de Pablo Coelho. Aquí hay dos libros de Carlos José Montemoc Sánchez, Un Grito Desesperado y Volar Sobre el Pantano. Esa es una libretita que tengo. Hay dos libros de Pablo Coelho, Verónica Decide Morir, y A Orillas del Río Piedra Me Sente y Lloré. Esto, que es mi Kindle Fire, que se rompió en mi viaje a Nueva York, pero esa es otra historia. Mientras se despira de Carlos Octavio Sánchez, un libro biográfico de Marilyn Monroe. Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Rainbow, de Pedro Cabilla. El Vendedor Más Grande del Mundo, de Oak Mandino. La Mensajera, de Stephen Miller. Y aquí hay una pequeña colección de los libros del milenio. Aquí pueden ver... Orgullo y Perjuicio, de Jane Austen. La Montaña Mágica, Vol. 1 y 2, de Thomas Mann. El Túnel de Ernesto Sábato. El Señor de las Moscas, de William Golding. Los Extraordinarios Casos de Messier Dupont, de Edgar Allan Poe. Un Mundo Feliz, de Aldous Hussley. Trópico de Capricornio, de Henry Miller. Mary Shelley, de Mary Shelley Frankenstein. Y Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Aquí arriba, hay algunos libros que no caben a otro lugar también. Este es Missing, de Lisa Harris. Sopa de Pollo para el alma de los niños. Once Minutos, de Pablo Coelho. Aquí hay un libro de bolsillo francés. Y aquí hay una matutina. El Tiempo de las Mariposas, de Julia Álvarez y Romeo y Julieta. Espero que les haya gustado el Bookshelf Tour. De verdad que lo hice con mucho amor. Lo siento por no tener tanta estabilidad. Lo que pasa es que no tengo un trípode. Pero espero pronto hacerles uno más decente mostrándoles las portadas. Y les dije que esperaran al final porque les tengo una súper sorpresa. Y es que ya llegamos a los mil suscriptores en el canal. Y eso me hace súper feliz. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo. Ya tenemos dos años con esta plataforma. Y la verdad es que no me arrepiento. Y como regalo, yo sé que ustedes se merecen muchísimo más. Pero les voy a hacer un sorteo internacional. Y es que estaré rifando un gift card o una tarjeta de regalo de $25 dólares para Amazon. Para que puedan comprar libros o lo que deseen. Así que básicamente ustedes tienen que suscribir a mi canal. Es que en la literaria RD. Y comentar este video diciendo. ¿Cuál es el mayor miedo que han enfrentado en la vida? Solamente eso me tienen que decir su país, su nombre. Y el mayor miedo que han enfrentado en la vida. Me gustaría mucho saber qué miedos ustedes han enfrentado. El miedo escénico de verdad es que me ha afectado mucho en la vida. Pero lo he intentado frenar con esto del booktube. Y con esto de la comunicación. Así que espero que les guste este video. Recuerden suscribirse al canal. Comentar eso que les dije. Poner su país, su nombre, su miedo. Y también seguirme en mi cuenta de Instagram. Arobalesquieliteraria RD. Así que espero que les guste. Muchas gracias por haber sido. Y hasta la próxima. Ah, recuerden. El concurso termina el 30 de agosto. Y será totalmente aleatorio. Así que bye.